Miles de promesantes católicos de León vivieron con fervor cristiano a San Benito de Palermo desde tempranas horas de la mañana, ya sea por favores concedidos o sentimientos familiares heredados. Tengo años de andar aquí ahorita, pero ahorita ando con una tierna que anda pagando promesas barriendo. Dígame, ¿qué promesa anda pagando? De antes que naciera se la pedió, a San Benito que naciera bien, con salud y completita. Los creyentes de esta imagen se desbordaron por los diferentes barrios o repartos y alrededor del templo de San Francisco para pedir chicha en nombre de San Benito. San Benito es uno de los santos milagrosos donde se han comprobado todos sus milagros y entonces la gente generalmente del pueblo de León celebra con mucha fe la procesión de San Benito. En la misa que ofició Monseñor Bosco en la iglesia de San Francisco, nombró este templo Santuario de Ocesano Franciscano para el pueblo católico. Así también ya se preparan las alfombras de acerrín en el parque central.